Un pequeño ventiladorcitos Miren a más señores Este Buenos días, puedo ocupar los ventiladores que están ahí Que tal amigos, buenos días mi gente Ya llegué a la búsqueda mi gente, un poco triste Un poco triste llego a la búsqueda porque Este, voy a la bodega mi gente, esta mañana voy a la bodega Y está cerrado el portón Lo bueno que ayer vendí el fierro viejo No traigo muchas chacharitas, fue lo poquito de ayer Pero ya está cerrado el portón amigos Vamos a ver este carrito Amigos, la cosa que me traje Lo que ganamos ayer en la troca No lo pude bajar ahorita, miren Todo el chacharadillo, necesito acomodar bien para acá Esto para arriba, estaba cerrado el portón Pero la trailer viene bien vacía, así que vamos a acomodar bien todo en la trailer De veras que Ese portón falla mucho El de la bodega está falla y falla y falla cada ratito Se rompen cada cierto tiempo Pero miren nada más, miren nada más esto Venga, vamos, vamos, vamos Miren, esto se vende Unos 10 dolaritos se vende Ni la mesa ni se diga amigos Me tuve que venir así porque entre más tarde llego El camión se lleva lo que más, pues se lleva mi gente Así que, miren La mesita está espectacular Ah, está quebradita de aquí Pero no pasa nada, así las vamos a usar para abrir bolsas Y qué más hay acá Un carrito grandotote A ver, está bueno Pues tiene el control amigos Pero, uy, se mira que está ponchado Miren Tiene el control remoto No está el cargador Está ponchada de acá la llanta Miren Bueno amigos, vamos a subir esto El carrito, pues Me llevo el control Ah, y la bolsa para Bueno, esta no sirve Bueno Y ya no sirve aquí tampoco carrito Y pues aquí hay dos cositas amigos Vamos a echarnos para adelante Bueno amigos, bienvenidos Vamos a darle a ver qué salvamos Para tener el video rapidito Espero acomodar bien todo Y llenarla Llenar bien la trailer Así que vamos a darle Vamos a echarle Con todo Vamos a echarle con toda la velocidad Me tenía que venir rápido amigos Perdí tiempo ahí en la bodega Esperando que abriera en el portón Y no la abrían Se descompone cada ratito Me falló el cálculo Para no descargar ayer Andaba bien cansado Dije ya descargo mañana Temprano a las 5 y media Pero no, el portón no estaba abierto Vamos así Entonces Acomodamos bien Y ya Nos llevamos A ver, al carrito yo creo que no Sí ¿Cómo ven ustedes? Es que No tengo el cargador Y es muy difícil conseguir amigos Está muy grande Vamos a quitar espacio Pero vamos a llevarlo Vamos a llevarlo Chansen Nos encontramos al cargador ¿Sí ya ahorita? ¿Ahorita sí ya? No amigos Sí ya ahorita no No hay mucho espacio Bueno amigos Miren Aquí a la vuelta Se puso bueno aquí Miren esto Qué bonito Bar dice ahí algo así Vamos a darle rápido Para podernos ir rápido A descargar Y seguir el viaje Miren Compraron esto nuevo Y no le quedó Y lo botaron Miren Con una moto ¿Qué dijeron? Vamos a botarlo un poquito Y miren esto Qué bonito ¿Creen que sirva esto amigos? Vamos a ver si me sirve esto Si sirve Ya la hicimos Porque ocupamos Para echar aire A ver Le veo algo raro aquí ¿Qué creen? ¿Lo conectamos de una vez? Aquí hay muchas chacharitas amigos Amigos ya no sirve Lo conecté en la troca Ya no sirve Pero creo que se le puede cambiar La cabecita esta Vamos a llevarlo Porque no sé si se le puede cambiar Vamos a llevarlo Vamos para adentro el cable Es posible que se pueda cambiar amigos La cabecita esta rota amigos O tiene Mire Está roto el piquito Bueno Vamos a meter esto por acá Vamos a poner aquí esto Porque aquí hay muchas chacharas Aquí viendo que hay mucho Miren Uy 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 Miren Wow Miren Esta acá tiene ropa Cables ¿Qué? Uy Qué bonitas luces No, no, no Y esto Órale Bueno amigos Aquí hay chacharas Vamos a hacerla para acá Miren esto amigos Cosas nuevas Estos son para colgar unas Miren Estos van a la pared Y ponen toda la tablita arriba Aquí están Miren Todo está nuevo Cajas Cajas Focos Focos Bueno Pues ya Miren Yo Otra caja Miren Miren Qué bonito Bueno pues Traste Allá dentro Y no me digan que también está nuevo esto Porque no lo voy a poder creer No lo voy a poder creer Toda esta caja Si tiene el foco No sé que sea esto Las piedritas La pared está para acá Me tengo que apurar amigos Llegué tardecito Más focos Más focos Y más focos Ahí está Ahí está Ahí está Sí Les gustaban poner focos aquí Miren Todos tienen focos Todos 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 Miren esta nueva Miren amigos Miren gente Miren esto Que estoy salvando Ay los focos Son muy bonitos Bueno Vamos a echar para acá Ahí va Qué más La cajonera también se va Hay que tener cuidado Que hay un vidrio ahí Cajoneritas Que también quieren cajoneras amigos Cajeritas Cuidado ¿Qué hubo? Para las chácharas amigos Para las chácharas Miren Bueno esta Esta no tiene nada ¿No? Espérenme Espérenme Botecito Muy bonito Ok ¿Qué dicen? Ahí vamos bien con todo esto ¿No? Vamos bien Vamos bien Por aquí Por acá Por allá Bolsos para acá Caras amigos No No regalan nada Aquí que hay Nada Yo creo que ya es todo Sí Ya es todo amigos Perfecto Bueno son Dos, cuatro, seis, ocho, diez Dos, cuatro, seis, siete Cajas y chácharitas Vamos a hacer para adelante Para echar todo atrás De la trailer Vamos a darle amigos Vamos a darle a subir A la velocidad de la luz Vamos a hacerlo A la velocidad de la luz Porque El camión está ya con todo Vámonos Bueno amigos Este Yo sé que todos mis seguidores Son especiales Yo sé que todos mis seguidores Son Super fieles Pero le quiero mandar Un saludo especial La verdad Se lo Ella siempre está ahí Le quiero mandarnos Un saludo Muy 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 especial A Cira Zamora Palacios Cira Zamora Palacios Muchas gracias Por siempre comentarme Todos los días Me hace reír Con sus comentarios Cada que la leo La verdad Todos son increíbles Pero hoy Quiero mandar un saludo especial A ella Porque Siempre está comentando ahí Tiene una foto De un gatito Este Esperemos que ponga su foto Para conocerla Y luego que la quite ¿Verdad? Para saludarla Porque pues yo pienso Que a veces veo el gatito Y digo Ay miren Un gatito Pero No la conocemos ¿Verdad? Entonces Hay que decirle a Cira Que ponga su foto Amigos Que ponga su foto Para conocerla A Cira La señora Cira La señorita Cira Que ponga su foto Para que todos la Conozcamos Bueno amigos Ahí les dejo el comentario Muchas gracias Por su gran apoyo Desde hace mucho tiempo Nunca me fallan Los comentarios Yo los leo A pesar que las doy Un corazón A todos los leo El comedor Yo no creo que ya sirva Amigos Vamos a ver Oh my god Ya no me voy Ya está esponjado Se ve que se le mojó En el patio Muchas veces Pero miren Esta cuerda Amigos Miren esta cuerda Que bonita Esta de las fuertes Esta cuerda De las super fuertes Amigos Ya el comedor Está esponjado Por otro lado Ya no sirve Está bien dañado Miren Estaba en el patio Pero las patas Si sirven Para otro comedor Amigos Este también Miren Las patas Pueden salir Para un comedor Ojalá hubiera Estado bueno Ese comedor Si hubiera Estado bueno Uy 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 Miren nada Está bien pesado Pero si está Esponjado Amigos ¿Y esto qué es? Bueno Llevaré el colchón Amigos ¿Qué dicen ustedes? No miren Está susito Bueno Seguimos Amigos Miren Aquí hay un colchoncito Muy bonito Por cierto Y unas sillas Que Miren amigos Más que unas hojitas Le cayeron Qué bonito Está hermosísimo Vamos a ver por este lado Ahora hay que ver También hay que emocionarnos Un chucho Uy Uy No Este se queda Este se queda Amigos Para Este sí se va Aquí va Amigos Aquí voy Ay 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 Qué bonito Otra lo va a ensuciar la mesa Pero bueno Muy bonito Las sillas ¿Qué dicen? ¿Cuántas son? Creo que esta va con esta ¿Qué tiene las cuerdas? ¿O no las tiene? Hay que checar todo eso Amigos Hay que checar todo esto Bueno Este va con este ¿Y este con quién va? Pues quien sabe con quién Este va con este Tres amigos Tres sillas Muy bonitas Y esta qué bonita ¿No? ¿Sí o no? Uy Se le puso una lavada Al trapo Pero Pero no tiene las cuerdas Rotas amigos Y nos sobró uno amigos Nos sobró uno Pero también me lo voy a llevar Sí me lo tengo que llevar Son tres amigos No están rotas las cuerdas Son sillas Muy bonitas Hay que echarlo A para arriba Esta Que es una Están bonitas La verdad Están bonitas Ahí vamos Dos, dos, dos Y me falta otro más Listo Lo voy a hacer muy rápido Voy a hacerlo muy rápido Por si llenamos la traiga Nos vamos a descargar Ahora sí Y regresamos Un DVD Y le cortaron el cable Oh no Es que el cable Es de enchufito Ok Lo voy a ir abajo Bueno Este es un Aluminio O será fierrito Es fierrito No pesa amigo No lo voy a llevar Este Está bonito el DVD Amigos Miren este mueblecito También que se vaya ¿Verdad? Sí Para chacharitas Amigos Para chacharitas Está bien que se vaya Amigos Bueno mi gente Estoy triste por esto Miren Ahorita vamos a acomodar Bien Hasta arriba Ahora sí nos falló La bodega Amigos Nos fallaron ¿Qué? Se puso a cantar El heladito este Miren Como para darle La mordida a la cherry Miren Ay, ay, ay Bueno Voy a tener que acomodar Más para arriba Amigos Otro puñito Otro puñito No me paro Amigos Si veo algo sospechoso Muy bonita maletita Y unos libritos Que son Se ven que están Bonitos Y con todo Un librito Que se ve así sospechoso Me lo voy a llevar No tengo tiempo Ni de ir a vender Los libros Amigos Wow Otra Miren Otro Miren Otro libro Otro libro Vamos a llevarlos Vamos a llevarlos Otro libro Otro libro bonito Miren un ratito Otro libro Vamos a echar en su cajita Pero aquí lo puedo meter Fíjense que he estado leyendo Unos comentarios Que me dice Chucho Chucho Echar la vasita por abajo Y nos traemos este tratecito A ver si encontramos más chachara Así que Si sale más chacharita Ya le hicimos Vamos a dejar Todo este aquí Uy Me dijo Chucho Compon la cámara Que nada más miro tus pies Así me dijo Y yo dije Ay, sí Yo intento Componer la cámara Amigos Pero ya no Lo que pasa Amigos No es que Sea la cámara Yo estoy muy alto Miren Les voy a platicar rapidito A los nuevos Ok Soy muy alto Bueno, no tan alto Así que digamos No, tampoco Pero miren A momento que yo me agacho La cámara Sí, sí A poco A ver, a ver A ver Míreme Espérame Un moledito Un tren Ay, chachara Amigos Ay, chachara Pelotas Miren Miren Qué bonito Está nuevo Ay, no se adentro Bueno, pero echamos pa'cá Un poco no tiene Ahorita vamos a echar pa'cá La basilica Espérame Quería este libro Yo quería este libro Bueno, amigos Les platico Este es de Harry Potter Harry Potter Pero ya está roto De aquí de las orillas No lo quieren Bueno Les platico conmigo Vamos Yo, la verdad No puedo estar agarrando la cámara Por las casas Desde enfrente ¿Me entienden? Una Soy alto Y la otra Cuando lo edito Se me pasa Borrarle Para que no vean Ustedes mis pies Así que Miren Trataría de hacer Todo lo posible Para que lo editen Y grabar bien ¿Sale? Para que le borre yo Este también Miren Este ¿Qué es esto? No water Es anti-free Anti-free Parece que está lleno Si está nuevo Antifree Ahí le queda Para una troca O algo Es un anti-free Que vale 25 dólares Ya saben ustedes Miren Miren que bonito Esto de porcelana Un taco de fútbol Me gusta el taco de fútbol Porque yo juego fútbol ¿Me entienden? Bueno Ya no he oído jugar Pero Ya tengo mis tacos de fútbol Y todo amigos Así que este me lo quedo Miren que bonito Este va para acá Ya lo puse en la troca Arriba amigos Para que no se me olvide Que ese se queda conmigo ¿Qué es esto? Santa Claus Santa Claus Muchas chacharitas Amigos El trencito Una alcancía Esta es una alcancía Amigos Ok Ok Una alcancía Otra pelota Hay centavos Ahí Hay centavos Mi gente Hay centavos Saben que me da nervios Miren Me da nervios Regresar así amigos Tienen ahí centavos Lucharon las monedas Pero ya me tardé aquí amigos Ya me tardé bastante Y A veces pienso Que esta persona También Ok ¿Tiene una pintura? No, no tiene una pintura No tiene Esperen Esperen Esta si la tiene Perfecto Esta si tiene Esta si tiene A ver acá abajo Hay otras amigos Aquí hay unos hilos Espérame tantito Que aquí hay más pintura Ok Espérame tantito Ahí está La tengo Miren Otras dos Y esta es de las buenas Uy Está llenísima Esa pintura Es de las buenas Esta es carita ¿Ven qué dólares cuestan? Espera Pues yo me la dejaba Bien baratas Dos más mi gente Dos pinturas más Bueno Yo Yo estoy sacando Chachara Hasta por todos lados Amigos Va para arriba Ahí está Ahorita Van a ver Cómo se va a acomodar Esto Van a ver Cómo acomodamos Vamos a dejar la troca La mitad vacía Ok Vámonos Estamos seguros Que ya no hay nada Seguro 100% Esta La otra Y le estaba dejando Esta mi gente Y aquí hay otra Espérame tantito Un guante de béisbol Un guante de béisbol Y tres pinturas chiquitas Esta también tiene amigos Miren Poquito pero tiene Ok Estaba dejando Otra pinturita Y otra Y un guante de béisbol Por así Gente aquí hay unos Ventiladorcitos Miren a más señores Este Buenos días ¿Puedo ocupar los ventiladores Que están ahí? No me contesta Mi gente No me contesta Vamos a agarrarlo Despacito No me vaya a comer O me espanten Porque ya saben Aquí en Estados Unidos Son bien Son bien así O sea capaz que habla ahorita Despacito miren Despacito Como dice la canción Miren Los ventiladores Estos seguro Prenden mi gente Estoy 100% seguro Esta es una cama Le vamos por acá atrás Miren nomás señores Me quita la camita Voy acá atrás El muñequito este Que está aquí atrás Se le miran unos piojos Ahí mi gente Este payasito Se ve que tiene piojos Mi gente Ahí le veo algo El pelo Y aparte le falta una peinada Porque tienen esos pelos Bien tiesos Pero llevo la cama Mi gente Vamos a llevarnos la cama Porque a eso venimos ¿No? Seguir llevando cama Los tornillos Venga Por eso me la voy a llevar Porque están los tornillos Incluidos Oigan Y la silla Te dicen Oigan También está llena esta caja No me digas que Jaula de perro No, 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 no No te la voy a creer Chucho Espéreme Espéreme No la usó Jaula de perrito Nuevecita Gracias al payaso Gracias payaso ¿Qué? Ay, ay, ay Nueva jaula de perro ¿Y esto qué es? Nada Bueno ¿Qué? ¿Qué traes payaso? ¿Eh? ¿Estás cuidando? Miren Otra Miren Miren La sillita azul Ay, ay, ay Amigos Jaula de perro Ya empezó a ladrar el perro Ya está ladrando el perro Así que hay que tirarnos Si no nos hace nada el payaso No va a ser el perro Que ya está ladrando Ahí está Polita de perro Y silla azul Amigos Vamos Vamos amigos Acomodando muy bien Vamos Poquitos Acá Arribita Vamos acomodando Perfecto amigos Espacio Ahí está Ahí vamos Ahora sí La cama metida Ahí Mirando esta camita Estoy mirando el colchón Que nos encontramos Y ahí ya tenemos Una camita Para vender Miren Colchoncito Y camita Vamos Ahí está el set Miren Una pelota acá ¿Le damos o qué? ¿Le damos? ¿Le damos a la pelota? Ya, ya, ya Vamos a echarla a la trailer Irá si salió Ya la metí Y ahí viene otra vez amigos Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya me sé que estoy loco Vámonos 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 Nos vamos Señores Listo Vámonos Espérenme Que me faltan estas amigos Me faltaron estas Gente Estas son de también Sí, es cierto La vamos a poner por aquí Piso aquí Damos la vuelta Tiramos Bajamos Vámonos Ahora sí Adiós payaso Mejor vámonos Antes que me hable ¿Qué está pasando amigos? Me estaba pasando Y luego dije ¿Qué, qué, 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 qué? Dime que está adentro Y sí está adentro ¿Le enseñamos o qué? Vamos a enseñársela Vamos a enseñarla ¿Qué les digo? Miren Ahí está adentro Huele hasta bonito amigos Me gusta cuando huele bonita las cosas Vaya, chaval Vente para acá Corralito Y la tigre ¿Está adentro la viejita? Cuidado, eh Cuidado, cuidado Ay, no No, no está la viejita adentro Vamos Vamos a ver Qué hay rescatable aquí amigos Qué hay rescatable Bueno, 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 bueno La jaulita Jaulita Esta ya no Porque tiene mucho Las fungas no llevo ya casi Tienen que estar muy Más o menos buenas No se puede vender algo Tan pisado y sucio amigos Esta también Creo que esta de abajo Esta, esta, esta me gustó Bueno, hay dos que me gustaron Vamos a ver si la puedo sacar despacito Que no se caiga nada amigos Pero aquí se va a caer esto Pero si no lo va Mucha camita Hay algo muy bonito aquí amigos Mire, cosas bonitas aquí Para empezar Esta alfombra está cargada Hola Esta es una autopista De niño Mire Ahí para la autopista Mire Esta sí se puede llevar Se puede vender Es una carretera de niño La jaula también Esto es Otra alfombra muy grandota Pero Esta Creo que sí Porque es blanca No está muy pisada Tiene mucho pelito de perro Bueno, no la van a querer Solo por eso amigos Vamos a decir No chucho Llévate todo eso Vamos aquí Está bonita La verdad Pero miren como está cargada Es que ustedes por la cámara No logran ver la verdad Pero esto sí se les puede quitar Miren Estos dos tapetes Están muy bonitos Miren que bonitos Si o no Miren nada más El terrero que estoy sacando Miren ese terrero Pero están muy increíbles Los tapetes La verdad que sí Vale la pena Sacudirlos Vamos a ponerlos por aquí Porque no se me huelen amigos Están cargados Y luego Este para acá Jaulita No se huele nada Vamos a poner aquí Ahí está Jaulita Mucha tierrita Vamos a ver aquí Qué hay Qué es esto Oh ya están desbaratados Bueno amigos Pues voy a tener que darle Hay que darle un ratito más Esta es una silla Y darle otra vueltecita Para acá adentro Acá adentro Esta es una silla de comer Pero no se desbarata Bueno Ahorita vamos a dar Una vueltecita más Para adentro amigos Vámonos Vámonos Espérame 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 Aquí hay algo Aquí hay algo Y dos para volante Miren Dos de estos de volante Miren Qué dicen Qué dicen Le damos Vamos a darle A ver Otro poquito Este está nuevo Vamos a darle un poquito Miren nada más Yo estoy hablando Yo estoy hablando solo Mi gente Miren Yo estoy hablando solo Estaba yo hablando ahí Están muchachos viéndome No me hagan cuenta Ya 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 Porque voy a llegar A dos mil Amigos Estaba yo ahí Hablando ahorita Con ustedes Ahí En la alfombra Y todo Y había alguien ahí Agachado Por el árbol No sé si ustedes lo vieron Pero yo no lo vi Pero me espantó Cuando levanté la mirada Vi algo fosforescente Así que yo creo Que voy a revisar bien Ese video Porque yo creo Que me estaba mirando De hecho Está bien loco Ha de haber dicho No hombre Este muchacho ya Ya lo perdimos Está hablando solo Ha de haber dicho Yo creo que ustedes Si lo miraron amigos Ahorita voy a revisar El video al ratito Bueno Seguimos Ya vieron la pelotita Qué bonita Vámonos rapidito Porque acá hay algo amigos Aquí hay algo Que puede estar Muy bonito Este qué es Yo creo que esta es la mesa Mi gente Si no Es una mesa ¿No? ¿Le recuerdan o no? No sé cómo se abra esto Yo no sé qué es Pero me lo llevo así ¿Y este qué es? Un trapeador amigos Muy bonito Tal vez ya no sirva Porque compro otro Miren compro otro Pero yo creo que Miren También me lo voy a llevar amigos Ahí te lo compren Gente Bueno mi gente Vamos a ir a un área Que está para arriba Unos cerros Entonces Lo que no quiero Llevar mucho peso Porque luego encuentro Cosas muy buenas Todo depende del área Mi gente Va cambiando todo Y va encontrando Cosas muy bonitas Depende del área De la gente Va cambiando La gente de dinero Es normal ¿No? Donde hay más dinero Hay más cosas buenas Así que vamos Allá arriba A ver Vi una casita De perrito amigos Pero dije No No Ok no Y esa bolsa de ganchos Están buenos Hay que echarnos Hay que echarnos Aquí tenemos espacio Y vamos a ir acomodando Bien en la esquinita Ahí se va Ya vamos llegando A un cerro Mi gente Pero vean este aire Esa tele ya está rota Sí ya está rota Vean este aire amigos Vean Uff Miren los árboles Vaya Se puso fresco Amigos Quieren que prenda Normalmente La TCL falla Pero me la voy a llevar Vamos a echarla No tiene cable Cable de ¿Cuál es? De sencillo Sí Bueno Voy a tratar de mirarla Ok No está quebrada Si está quebrada Para qué llevarla ¿Verdad? Bueno amigos No está quebrada Va para adelante Vamos a echarla Acá atrás Bueno amigos Aquí es donde yo quería llegar Ya llegamos Mira ahí está el zapatito Que nos encontramos Hace ratito Así que Miren Aquí quería llegar yo amigos Así que vamos a darle Hasta arriba Hasta los cerros Allá A ver que agarramos Y vamos y descargamos Rapidito Hoy le vamos a dar También fuerte mi gente Creo que esta es Bolsa de ropa Creo Déjenme asomarme Y ahorita la grabamos Vamos a ver Tengo que bajar A checar Que más hermoso Puedo pedir el día Está súper hermoso Para darle con todo ¿Qué les dije mi gente? ¿Es de ropa o no? Qué obole Qué obole Qué les dije Es de ropa Y delgada Miren Delgadita Miren nuestros pantalones Qué bonitos Blancos Miren Ahí está Bueno amigos Ahorita me voy a parquear En un parque Que está allá arriba En el cerro Y acomodamos bien bonito Para buen espacio Aquí en la troca Bueno amigos Miren estas cortinotas Mi gente Dos Cuatro Cinco Cortinas Esto es increíble No había visto No había visto Una de estas Miren qué bonitas Estos plastiquitos Pues yo no sé Cómo vayan estos Pero están muy bonitas Me las voy a tener Que echar y cuidarlas Muy bien amigos Estos plastiquitos Vamos a echarlos aquí Esto para acá No sé cómo vaya armado Pero yo las veo Muy bonitas La verdad Las quitaron De la casa No les gustaron Amigos Bueno ahí va el caso Ver unas Pusieron otras Pusieron de madera Estas están espectaculares Miren 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 Estas bajan Están blancas Blancas Y esta ni se diga También está bonita Esta miren Pero estas Están muy bonitas Para la ventana Amigos Miren Espérate Espérame Espérame Sí, sí, sí Miren Wow Miren Te bajas No quiero que nadie me mire hoy Ahí está para abajo Te das para arriba Hay que acomodarlas muy bien Donde no se maltraten Ay, ay, ay Milito Que no se vaya a romper Milito Creo que aquí caben perfecto amigos Ay, que no se ve Bueno, ahí está Ahí van a caber perfecto Nadie las va a molestar Ay, ya las quiero ver Ya las quiero ver en mi ventana Ay, ay, ay Ahí está otra Ay, ahí está bien Ahí está bien Amigos Increíble Martes Siempre nos encontramos Cosas buenas Todos los días ¿No? Pero Ay, bueno Ay, ay, ay No tengo que romperlas Mi gente No tengo que romperlas A ver, me quedo con dos Para mi ventana Una ventana O las podemos sorprender muy bien Vamos a ver si nos dan Una buena lanita Tenemos que llevarnos Esos fierritos también Porque van colgadas Allá adentro Vamos a ver Cómo cuidamos esto Creo que lleva esto ¿No? ¿No? Sí, sí, sí Sí los lleva amigos Para que sea bonito El lujo Así que van encimadas Mire, va otra aquí Vamos a encimar Esta para acá Van encimadas amigos Este no va Pero van bien encimaditas Así Qué obvio Paquetito Qué obvio Por eso les digo Que quiero una canastita Mi gente Quiero una canastita Que vaya aquí Así para echar cosas Así Mire, estos detallitos Así Para echar detallitos Bueno, hay que saber más Sí Se están cayendo las cositas Aquellita Esta también me la voy a llevar Esto Y esta también me la llevo Esta bien bonita amigos Sí, como les platico Necesitamos hacerle cositas a la trailer Detallitos Unas jaulitas Para echar las cositas Bueno Esta me la llevo para acá No me la toca Que no se me olvide Está muy bonita esta Esta maleta está muy bonita Tiene colores fosforescentes Y esta también está bonita Bien Ahí está Otra maletita amigos Ya casi llego allá arriba Para pararme a acomodar A mi gente En un parquecito Vamos a pararnos a acomodar Estoy viendo unos cojinesitos ahí Para una salita Que nos encontremos De ese color Y listo Mire, son dos Estamos echando estos cojinesitos Están muy bonitos Miren Tirados en el piso amigos Miren Otro 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 Y a ver esto Miren Vamos a echar esto Aquí dentro Tiene hojitas allá dentro Para ahí que dejárselas Hay que dejarlas Para no botar A ver Esto estamos aquí Bueno Que no está muy grande Miren Este otro aquí Y este otro aquí Y este para acá Así Y nos vamos Se me cayeron Miren Tienen bonitos cojines Wow Esto está acomodamos ahí No tiramos nosotros Pero hay que acomodar amigos Mi amor Por acá Y así Aquí en la esquina Así Y acá los cojines Este tiradero aquí Y vamos a componerle aquí Porque no se huele El aire está fuerte Así Así y así Y bueno que regresamos Amigos A componer Hay algo aquí dentro Amigos Otro búho Como el de ayer No sé si vieron Que me enseñó un búho Este es otro Miren 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 este búho Yo lo voy a llevar Dicen que no es de buena suerte Pero vamos Yo creo que si es buena suerte Este búho Me va a dar algo bueno Ahorita yo creo Vamos a ver Que nos da amigos Uy Tira mucho polvo Por eso lo botan Miren Uy ya no sirve amigos Miren Le pego Y ya está No Ya está quebrado Acá está el hoyo Y ahí está otro Bueno amigos Se viene un aire muy fuerte Acá arriba Como estamos en el mero cerro Se viene un aire muy muy fuerte Estos son los cerros Acá pega fuerte el aire Miren Miren nomás Como pega de fuerte aquí No sé si lo logran ver No se escucha Si se escucha La verdad Aquí hice un video hace tiempo Que también me pegó fuerte el aire No sé si lo miraron A todos los que me siguen Hubo un video que arranqué Con un aire Bueno Pues amigos Esta silla está muy bonita Una silla de bebé Pero así ya voy a llegar allá arriba Y yo estoy viendo Que aquí rompieron la bolsa O se rompió Sobre la una de dos Miren Y estoy viendo cositas Miren Tiene tarjetas Tiene chácharas Bastantes Estoy mirando las chácharas Y esperemos que también Esta tenga chácharas Y ahorita nos ponemos En un parque amigos Ahorita nos ponemos En un parque abierto Esto Y lo echamos en botes ¿Qué les parece? Ahorita nos vamos a poner Miren ¿Qué es esto? ¿Comida? ¿Comida para los gaterritos? No me digas eso Que no tengo Dime que sí Órale Galletitas Galletitas Y una olla Que está acá abajo ¿O no? Sí o no Sí o no Chico Guau Que bonita esta Miren Para las tortillas Mi gente ¿Cómo que para las tortillas? Bueno No sé No sé si sea para las tortillas Pero está muy bonito ¿Qué es esto? No tiene ni cable Bueno Ahorita vamos a acomodar Oh my god Te hubo muchas chacharas amigos Vamos a seguir Vendo este Que tiene comida Ok ¿Saben qué amigos? ¿Saben qué? Este ya está caducado Es posible que este caducado Con latas Así que hay que cerrarla Porque el aire está con todo Ahí está Así Y esta sí ¿Y esta qué dicen? También le hicieron un hoyo amigos Miren Esta es la chacharita Mi gente ¿Qué dicen? Abrimos por ahí Bueno Vamos a echarla para acá arriba Y Vamos a abrir en un parque ahorita Espérenme tantito Abrimos en un parquecito Vamos a llevarla toda Así Ahí está Ahí no se va a caer Ahorita la abrimos Vamos por unos dos botes vacíos Por ahí que encontremos ahorita Ya está un poquito fuerte el aire amigos Pero ven a esta cajonera que está aquí Vamos a ver ¿Qué podemos hacer por ella? Que le veo como ¿Qué es esto? Miren ¿Qué es esto? Otra alcancía Un zapato Miren De la cinicienta ¿Y esto qué es? Órale Para los trastes Un refrigerador chiquitito Un refri chiquito amigos El refri Y una alcancía Que ya tiene una moneda Si tiene una monedita adentro Como un helado Bueno Vamos a lo que A lo que venimos Por esta cajonera Vamos a ver Abajo que hay ¿Y esto qué será amigos? Para los vasos ¿O qué? Bueno Hay que echarlo No sé para qué No sé para qué sea ¿Qué hay acá adentro? Ay no me digas La gasta abajo La gasta abajo La ropita Creo que es un vestido Amigos Sí O una bolsa normal Vamos a ver qué es Vamos a ver qué es Porque le voy a dejar Arriba A el cartón Ok Le vamos a echar el peso aquí Para que no se vuele Miren Ahora ¿Qué les parece Si vamos a ver La cajonera Vamos Falta esta Ay 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 Yumanji Ay Es Yumanji El juego de Yumanji Amigos Miren El juego de Yumanji Ahí dice Yumanji Vamos a echarlo para acá A Yumanji ¿Y esto qué es? Ah Para colgar sus aretitos Miren Para colgar los aretitos He tenido unos cuantos aretitos ¿Verdad? Chacharitas Ok Bueno Falta que la cajonera Este cargada Ya nada más Falta que la cajonera Este cargada Por dentro Amigos No No tiene Sí Sí tiene una bolsita Pero es basura Ok Bueno amigos Miren Está bien la cajonera Amigos Nada más una pata doblada Ahí tantito Creo que está rota Vamos a ver si está rota Ok Está apretando Sí Ya apretó Ok Hay que sacar esta cabrera de aquí Me voy a hacer para adelante Es muy bonita amigos Bueno Ya me hice para adelante Este hecho la cajonera Porque antes que se me olvide Una cajita que está aquí Hay una cajita que acabas de mirar Son dos cajitas amigos Espérenme Está muy bonita Está muy bonita las cajitas No tiene nada adentro Pero están muy chistosas Miren Miren Se puede guardar ahí Teléfonos Podemos guardar Algunos teléfonos de lujo Ahí Todo lo que vamos encontrando Los puedo meter aquí adentro Que luego los enseñamos Amigos Vamos por la cajonera Amigos Los quiero invitar a que Si les está gustando el video Me ayuden con un lindo me gusta Para que mucha gente Vea el contenido del ticho Y como trabajamos fuerte Y vamos a meter esta cajita Miren este colchonazo Que al canal me acabo hallar No sé si se lo grabé Pero vean este fonzazo amigos No creo que no lo grabé verdad Miren el fonzazo amigos Blanco blanco Una hojita aquí Una hojita de Blanco blanco El fon amigos Hasta que nos cayó un fon Mi gente No estaban cayendo Por fin cayó Ok Se viene lo bueno mi gente La cosa es Donde Acomodar bien aquí Voy a acomodar como arte de magia En uno Dos Tres Yo volé Acomodado mi gente Ya quedó Vámonos Bien bonita miren No se mueve mucho Perfecto Seguid buscando amigos Las chacharitas Las chacharitas Ahí está Ahí está Para que también ya está Un refrigerador Y las pinturas Bueno amigos Aquí ando en el mero pico De un cerro Ando arriba de un cerro Porque estas casas Están cerca de un cerro Vean ese cerro Que está allá enfrente Miren Allá hay unos camiones Antiguos Y ahí hay un cerro Ya lo miraron Vamos a ver si puedo hacer un zoom Bueno amigos La verdad no encontré el zoom No encontré el zoom En la cámara amigos Pero vean ese cerrote Que está ahí Y ahí hay unas casas Antiguitas Antiguitas Vamos a ver por aquí Bueno amigos Ahí está Miren Este es el cerro Ya está No se ve mejor Allá está el cerro Este es el cerro Grandotote Hay unas casas Hay unos carros Antiguos Allá enfrente Hay un trailer Y otro trailer Un tractor Antiguo Esa área De tener alrededor De unos 100 años Allí Esas casitas Amigos Es increíble Voy a pegar Una pequeña acomodada Aquí Y vamos a cerrar aquí Vamos a poner aquí algo Para que no se caiga nada Y tratar de subir Un poquito para arriba Por tampoco que cargue Este aparato No puede cargar mucho amigos También atornillados Pero no pueden cargar Tampoco demasiado peso Así que vamos a una acomodada Vamos a abrir Esta bolsa de veras Vamos a ver Amigos Para el segundo piso Amigos Gracias a los que están viendo El video Que andamos aquí Como locos Andamos acá arriba Miren Vamos subiendo cositas amigos Que bonito Miren esto Se pegó un imán Ahí solito Miren como llegó ahí Bueno Este Luego este Que no se va a volar De lo más seguro Vamos a echar hasta allá atrás Así que Ahorita abrimos la bolsita amigos Miren Aquí podemos echar Lo que salga de esa bolsa Amigos El problema fue Que trajimos cositas Pues ese es el problema Que tuvimos que traer cosas Porque no se abrió El portón de la bodega Así que bueno Pues ya Vamos a ir echando para arriba Ahí está el huequito Miren Donde vamos a meter Muchas cositas aparte Vamos a abrir esta bolsa A darle A ver que sale aquí De esta bolsa La voy a romper por aquí abajo Porque allá está el nudo Vamos a ver que sale Cosas buenas Si salen cosas buenas Pues que bien ¿Verdad? Vamos a darle Sería muy bonito ¿Qué es esto? ¿Tiene adentro juguete? No amigo Creo que es para el pelo esto Ay no Se pintaba mucho el pelo La muchacha Miren Y que esté adentro mi gente Ay si cálmate chucho Que esté adentro Y me voy para atrás Ahorita aquí mi gente Sería una emoción grande Está un poco pesado Pero así piensan Wow Sería una emoción increíble Ay Tuvía falta otro más No No va a estar mi gente No va a estar tampoco Vamos a ver Ay que salió Ahí va algo Aquí va algo Bueno amigos Si aquí no hay nada Es que no va a haber nada Miren No ya no está amigos No ya no está Bueno Ven se falta un cuadro No no creo No creo Bueno aquí va Ay no No creo Rápido Ahí está No está amigos En el cargador Me dejó amigos Bueno Bueno amigos Vamos a hacer las cosas buenas Para allá Vamos a ver si está en la mente Nunca se sabe Si se le pasó Que ahí va adentro Y lo botó Bueno Vamos a ver No está mi gente Bueno Está bien basura Y acá Bueno aquí hay algo grande Y también es basura ¿Verdad? Sí Basura Bueno Miren Para hacer pulseras Esto sí está bonito Para todas las niñas Tienen esto Para las pulseritas Esto para basura Tarjeta para basura Esto para basura Este para acá Miren Le gustaba mucho pintar Amigos Esto es un juguetito No está completo Bueno amigos Allá vienen otras cositas Yo creo que va a ser Mucha basura amigos Trataré de sacar Lo más bueno Para que se quede En la bolsa La basura Miren Miren como le gustaba Pintar amigos Esto está gigante Miren Pero ya no tiene Ya se acabó Está el pegamento Otra basura Oh grababa Ahora Miren Se compró la Pro Yo pienso que hace videos Miren Se compró la cámara Pro Algo para hacer videos Sí La niña hace videos Mi gente Por eso Hay tanta cosa Wow Sí, 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 sí Abre videos Compre cosas nuevas Y las abre Sí, cierto Miren Este está nuevo Miren No es broma Miren Chobo Ay, salió Qué bebé Tan bebecito Miren 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 como hay cosas Amigos Ve que ya hace videos Sí, miren Pinta y todo Amigos Miren Este para que Que se porte mal Con uno de estos Amigos Sí, amigos Hace videos Hay muchas cosas Que se me hacían burradas Que algo pintaba Claro que pinta Para enseñar Wow Pero pues no creemos Que Que vaya a dejar Algo bueno Bueno Aquí hay mucha basura Y mucha chacharita Ahí voy otra vez Miren este Qué bonito Miren, miren, miren Miren este Muchos lápices Estamos a guardar Los lápices Miren, está bien bonito Este paquetito de lápiz Lo vamos a guardar este Y ya estamos empezando A guardar todas las chacharitas Todas las chacharitas Que alguna persona Me pidió unos lápices Por ahí me pidieron Unos lápices Amigos Ya sabes quién Ya sabemos quién ¿Verdad? Miren un perrito Este es un perrito Para acá Ya se llenó Ahí está Este para hacer burbujas Ya, 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 ya Yo creo que ya está todo Vamos a echar estas libretitas Que son muy bonitas Pero miren Vamos a dárselas para acá Aquí traigo Pero miren Ahí está la laptop Ya le iba a decir Miren, la laptop Aquí está la laptop Hola Uy, habla A ver Hey Kiss Hey Uy Hoy Un pulpo Yud Yud Oh Yud Ok, lo guardamos Sí sirve Sí sirvió el violín Bueno amigos Vámonos Listo Seguimos buscando amigos Vamos Otra tele Me la voy a llevar Trae el cable atrás Esperamos que No sé qué marca sea esto Nunca la había mirado Pero vamos a ver Tienen gotitas Se ve que anoche Que hay unas gotitas Por acá, eh Y dicen Mira Oh no Que gotitas Gotitas Se le cayó agüita amigos Salió agüita de aquí ahorita Pero así me la llevo A ver Y se seca amigos Hay unas gotas No Uy Qué bonitos ¿Qué es esto? Oh, bolsitas Órale Bolsitas Mi gente Me la llevo Me la llevo ¿De qué ahí abajo? No Puede ser Miren Estas Corillitas ¿Qué son? Vamos ¿Qué es este? Bueno amigos Me llevo todo esto ¿No? Está muy bonito Y el control de la tele Amigos Tiene un speaker Y un bote de basura Wow Miren nada más Bote de basura Y control de la tele Nunca había visto eso, eh Ok Comparar con otra tele Quiere decir que no sirve amigos Pero bueno Yo la voy a echar Miren Para otra bolsa Para chacharitas ¿Qué tiene? Wow Qué bonito Miren Papel de baño ¿Qué es eso? Va a jugar Miren Se cayó el recogedor Amigos Ahí está el recogedor Bueno El bote para chacharitas Amigos Y un recogedor Con una Pizarrita Donde lo carga Ahí está Vamos a salir Que se vaya atrasito Despacito Vamos Estarán buenas Estas amigos ¿Qué piensan ustedes? Estarán bien Miren Acá una Una Samsung Qué bonita No la miro quebradas No la miro quebradas Amigos Ahí se ve Ahí se ve que no Ni esta tampoco ¿Me virtualizó? No se pone acá Normalmente actualizan Amigos Amigos Yo creo que sí que hay un aguacero Anoche acá Se miran Cosas mojaditas Ya Este tubo Miren nada más Para que cargue las computadoras Y donde se puede poner Mire Yo le Este tubo Carga las dos computadoras Amigos Muy bien Este tubito Bueno Vámonos Que hay aquí Que hay aquí Que hay aquí Que hay aquí Que hay nada ¿Verdad? Chacharitas Chacharitas Amigos ¿Sí? Barbies La voy a romper De acá arriba Porque ya sé Que me la voy a llevar Ahí está Mire cuántas Barbies Miren nada más Ken Ahí está Ken Y Barbies Miren la moda Amigos Se la botaron Enojada Quien sabe por qué Wow Miren ¿Por qué se enojó? Y aquí está Su closet de Barbie Miren la Barbie Ese es el closet Ya saben Vamos a abrir bolsitas Todos estos días Ahí la vamos a ver A Barbie Ahí la vamos a saludar Este número 2 Número 2 Se va a volar Bueno Votó 4 Barbies Y a Ken Amigos Yo creo que se enojó Se enojó Con Barbie Y Ken Bueno amigos Saben que no me gusta Irme Pero ¿Qué es eso Que está allá enfrente? Espérenme Yo vengo por una cajonera Que está acá atrás de mí Oh Qué bonitas plantas Pero el maceterito ¿Qué tal? Ah Se quebró Pero este Creo que los dos de acá No eh Creo que estos de acá adentro No están quebrados Amigos Vamos a ver Ok Estos no están quebrados Amigos Florecitos de plástico Me las voy a llevar Ok Vamos a llevarnos esto Aquel ya está quebrado Este lo está quebrado Bueno Bueno mi gente No me gusta irme Amigos Pero voy a tener que ir Amigos Miren como me paran Con una pistolita De bolitas A la caja Miren como me dispararon Vamos a ver esta cajonera ¿Qué tiene? ¿Por qué está cajón caído? Ok Está despegado una más Perfecto Muy bonita Vamos a levantar esto Muy bonita la cajonera Amigos Miren Ahí está Ahí está la cajonera Muy bonita Y Vamos a poner esto acá No se me va a ir a mis plantas Acuérdeme por favor Vamos a poner esto de acá De este lado Y la cajonera allá arriba Así está amigos Ahí cabe la cajonera Solo que quitar los cajones amigos Porque la voy a subir por arriba Miren Qué bonita está Está espectacularmente bonita Miren Así Bueno amigos Vamos No voy a despedir aquí mi gente Porque esta calle Se ve que está cargada Miren Allá Allá Y allá Ok Vamos a despedir ya casi Porque me voy a descargar mi gente Y Descargamos Y le doy Miren Hasta nuevecita amigos Miren nada más Miren Oh Yo Yo Miren esto Miren amigos Miren si no están nuevecitas La verdad que sí Ahí está Increíble La nuevecita amigos Eso es Eso es Eso es Lo bonito de llegar a tiempo Llegar a tiempo Es lo importante Bueno Vamos a echarla para allá arriba Ahora vamos con este Que seguro prende Seguro sirve ¿No? Segurito A ver No tiene baterías Pero Que bonito Bueno Miren amigos Miren Que bonito bote El carrito aquel ya está roto de la llanta Ya está roto Y Las puertas de bebés También ya no No tienen Ya está roto amigos Entonces el bote También está roto de atrás No levantó Vamos a ver Qué se puede hacer Está quebrado amigos Está quebrado el bote Así que Está quebrado Se queda también amigos Y los puertas de bebés Pues ya No tienen lo de abajo Bueno amigos Con esto ahora sí Nos vamos a despedir Vamos a despedirnos Con este ventilador sote Está parchado amigos Está parchadito Ya no va a servir amigos No seguro ya no sirve Tiene parches Ya no sirve mi gente Me despido amigos Gracias por haberte quedado Hasta el final Muchas gracias Recuerden No olviden compartirlos Si les gustan mis videos Son increíbles ¿Verdad? Le trabajamos fuerte Ya me voy Descargamos Y a ver si vengo una tarde Y grabamos ¿Sale? ¿Qué les parece? Ya saben Si ustedes Apoyan O mirarlo hasta el final Yo subo más Más videos mi gente Bueno Cuídense mucho Me voy Porque hace hambre Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!